¡Hola, viajeras! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer vídeo con fondo navideño. Hoy vengo a hablar de todos esos libros de los que esperaba un montón, pero terminaron siendo muy frustrantes. Son 11 preguntas y las recopilé de diferentes blogs, así que bueno, vamos a comenzar. Si quieren saber por qué estoy tan arreglada, no se pierdan el Reading Vlog. La primera pregunta es un libro que pensaste que iba a ser de 5 estrellas, pero no lo fue. Yo les he contado que yo no soy una lectora como de novedades, no suelo leer los libros que todo el mundo está leyendo y que están como súper hypeados, porque me he llevado muy malas decepciones. Y ese precisamente es el caso de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, que lo leí para una lectura conjunta que organizaron varios booktubers de aquí de mi país. Y lo comencé como muy emocionada porque todo el mundo estaba hablando de ese libro, todo el mundo estaba diciendo que era un libro fabuloso, que estaba dentro de los tops de los favoritos. Y aquí a Colombia llegó ya en español, entonces también fue todo un boom y pues como que decidí leerlo. No es que no me haya gustado del todo, sino que precisamente me esperaba muchísimo más. Yo comencé a leerlo y como que sentía que la figura de Evelyn Hugo, que es la protagonista de esta historia, que para los que no saben trata básicamente de esta chica de Evelyn, que ella comienza como desde abajo con su sueño de ser actriz. Entonces como que va a Hollywood y comienza como a trabajar un montón, a conseguir contactos tal, hasta que logra ser la gran Evelyn Hugo. Y ella está pidiendo que una periodista de una revista que pues está como hasta ahora comenzando y todo es muy extraño porque la quiere a ella haga como un reportaje sobre toda la vida de Evelyn que pues nadie más ha hecho porque ya era como muy reservada con eso. Así que esta periodista va a comenzar a ir a su casa, ella le va a empezar a contar todo lo que pasó, el tema de que estuvo casada siete veces, cuál fue su gran amor, un montón de cosas para pues construir toda esta nota periodística y pues al final nos vamos a dar cuenta del gran secreto de por qué es ella la elegida para que hiciera pues todo ese reportaje y todo el tema. Mi pero con este libro es que como desde el nombre tú ya sabías que son siete maridos, a mí ya me aburría enormemente desde el cuarto. O sea, yo decía cómo va a pasar el siguiente, falta quinto, sexto, séptimo, ¿no? Y todavía como que no ha pasado nada, no sé, como que en esa parte sentí que todo fue como súper súper repetitivo. Y mi problema además es que la figura de Evelyn Hugo es muy interesante y me gusta la crítica de esta mujer de que el hecho de que yo soy ambiciosa, yo quiero ser una estrella de Hollywood y voy a hacer lo que sea por lograrlo, que sabemos que la ambición vista en hombres es muy diferente a vista en mujeres y en mujeres no es tan bien vista, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, me gusta la personalidad de Evelyn y que tuviera súper claro como lo que quería. Sin embargo, para mí es el único personaje fuerte de la historia, ¿no? Esta periodista que se supone que es súper mega importante a mí me pareció súper floja, no tenemos construcción de personaje. Entonces esas son como básicamente mis razones. Sentí que la trama era demasiado repetitiva, no logré conectar con los personajes, a mí no me sorprendió. Mucha gente dice como que al final fue toda una sorpresa, pero yo con las características que ya nos habían contado de Evelyn ya me lo esperaba. Entonces sí, yo no sé cuánto le puse, yo creo que tampoco la calificé tan bajito, debe estar en tres, cuatro estrellas, pero sí esperaba que fuese como uno de mis favoritos de la vida, porque así lo fue para muchas personas, pero no. La segunda pregunta es un libro que tuvo un gran inicio y pensaste que iba a ser perfecto, pero no. Aquí puse el libro de una saga que yo siento que el principio de la saga fue como lo que me gustó, más que el principio del libro, voy a hacer medio trampa con esta pregunta, porque, bueno, estoy hablando de La Reina Roja de Victoria Abeyort. A mí me gustó mucho el primer libro, que es La Reina Roja. Mucha gente lo criticaba porque decía que era como un mix de todos los libros populares, juveniles, como La Selección, como Los Juegos del Hambre, un poco Shatter Me, y sí, y a mí me gustó mucho, o sea, como que yo decía, me gustaban los personajes, me gustaba todo el tema de los poderes, de las competencias, no sé, a mí me parecía muy entretenido, a pesar de que fuese una opinión impopular, que la mayoría no le gustara mucho. Pasamos al segundo libro, que a mí me pareció brutal el final del segundo libro, pero ya fue como decayendo. Me gustó mucho el final, pero como que el resto del libro lo sentía como un poquito, como no tiene el mismo ritmo que La Reina Roja. El segundo libro se llama, creo que La Espada de Cristal. Y la respuesta para esta pregunta es La Jaula del Rey, que es el tercer libro de esta saga y que ahí lo abandoné. O sea, este libro fue absolutamente insoportable y además es como el más largo de los tres, yo no sé cuántas páginas tenía, yo hasta pensé en abandonarlo porque dije, estoy cansada, y ya como que nos vamos como a otro punto con un personágito, el tema de su ambición de poder, pero ya como que no, yo no venía norte en esa saga, ya todo lo que me había gustado de la saga se había perdido totalmente. Entonces, en definitiva, fue una decepción y me dolió mucho porque yo la defendía, o sea, yo decía, no lean La Reina Roja es muy buena, tal, y pues el tercer libro me dejó... La tercera pregunta es un triángulo amoroso en el que la protagonista haya quedado con el que tú no querías. Ustedes saben que a mí no me gustan los triángulos amorosos, que siempre la protagonista se queda con alguien que yo no quiero, pero para esta pregunta voy a responder persiguiendo a Silvia de Elizabeth Benavent. Ustedes saben que mi relación con esta autora no es muy buena, creo que el único libro, los únicos libros que he leído de ella fue esta biología, la primera se llama Persiguiendo a Silvia, la segunda, Encontrando a Silvia, si no estoy mal. Esta historia nos cuenta la vida precisamente de Silvia, que está en una relación tóxica con su jefe, y ella decide como terminar esto, pero es como muy complicado, ¿no? Como los bailbenes de, es que sí lo quiero, pero me trata mal, pero es que no le gusta como soy, saben, como muchos problemas, y este personaje, si no estoy mal, se llamaba Víctor, no estoy segura. El caso es que ella cuando decide desprenderse de esto, como que conoce a otra persona que se llama Gabriel, y él es como todo lo contrario a este jefe, que es como súper cuadriculado, como que todo quiere que salga como él diga, y Gabriel es una estrella de rock, entonces es súper loca, se mueve en otro ámbito totalmente diferente, que ella pues no conocía, saben, como que son totalmente opuestos, y ella se enamora de él, pero llega un punto de la trama donde tiene que elegir entre con cuál quedarse. Personalmente, quería que se quedara sola, o sea, del primer triángulo amoroso que yo decía, no me gusta ninguno de los dos, sé que las personas que han leído estos libros, y porque lo he escuchado en comentarios, aman a Gabriel con su vida entera, pero me parecía igual de tóxico al otro tipo. Así sus problemas fuesen otros, y al principio tratara bien a Silvia, le diera como todo su paraíso y todo el tema, era más toxicidad que agregarle a la vida, necesitaba ayuda profesional, esto fue un martirio para ella, y las relaciones no son para estar de martirio en martirio, entonces yo hubiese querido que Silvia se quedara absolutamente sola, porque ninguno de estos dos personajes era muy bueno que digamos. La siguiente pregunta es una segunda parte que te decepcionó, porque te gustó mucho la primera. La verdad es que, en mi experiencia, las segundas partes suelen ser muchísimo más entretenidas que las primeras, porque bueno, cuando estás leyendo una trilogía, como que el primer libro lo toman mucho para hacer la introducción del mundo, para presentarte los personajes, todo el tema, entonces suelen ser libros un poco más lentos, ¿no? Pero ya en el segundo libro, que se hace en el meollo del asunto, como que, no sé, la chispa es mucho más interesante. Entonces voy a volver a hacer trampa, y mi respuesta va a ser una tercera parte de una saga que no es muy conocida, no sé si les he hablado, no es una saga, es una trilogía, que creo que no les he hablado de ella acá en el canal, y se llama La joya de Amy Egwin. No recuerdo cómo llegué yo a este libro, la verdad, creo que lo vi, la portada me parece bellísima, y decidí leerlo, y me dejó súper choqueada, porque es este concepto un poco del cuento de la criada, de que las mujeres sirven como para parir hijos en un mundo donde las personas ricas, como las de la élite, ya no pueden tener hijos, como porque hay toxicidad, o sea, como en el ambiente, entonces como que ya no pueden fecundar y todo el tema. Entonces hay una academia donde preparan chicas, que ellas no saben muy bien para qué las preparan, simplemente como que están ahí porque es una imposición, y después las asignan a hogares para que tengan bebés. Yo no me había visto el cuento de la criada, o sea, este fue como mi primer acercamiento a esto, entonces yo quedé como en shock, o sea, como que a mí me parecía impresionante este planteamiento, y toda como la distopía y cómo se van a revelar ante eso, o sea, súper, súper fuerte, entonces me gustó mucho. Si les soy honesta, no recuerdo demasiado, demasiado la trilogía, porque la leí hace muchos años, pero sí me acuerdo que el final, en picada, o sea, como que el primer libro fue el que más me gustó, el segundo libro no lo puse en esta pregunta, como segunda parte que no me gustó nada, porque sí me gustó, o sea, como que seguía igual de entretenida, y después era como un poco fantasía, porque ellas descubrían por qué era que sus vientres si eran fértiles y era todo un tema de poderes súper interesante, o sea, como que ya se iba también a este toque de fantasía, y en el segundo libro como que experimentan todo eso súper maravilloso, pero el tercero como que me pareció que no, tuvo como un final súper, súper contundente, para yo decirles una de mis trilogías favoritas, ¿por qué no? Pero, no sé, o sea, siento que si les llama la atención, léanla, porque a mí me trató un montón. La siguiente pregunta es un libro que no te haya gustado de un autor que tú amas. Recuerdo que cuando yo leí la saga de Crónicas Lunares de Marisa Major, yo les he contado que es de mis sagas favoritas, yo amo todos los personajes, amo todos los libros, o sea, me parece una historia fascinante, y yo quería leer todo lo que Marisa Major tuviese escrito, porque la amé. No puedo decir que es como de mis autoras favoritas, pero la verdad es que sí, o sea, como que después de leer esa saga de mis favoritas, yo dije como quiero leer todo lo de esta mujer. Entonces llegué a este libro Heartless, sin corazón en español, y fue una decepción absoluta. Tenía una premisa muy interesante, porque la protagonista de este libro era la Reina de Corazones, pero entonces no le iban a mostrar desde pequeñita, o sea, cómo fue que ella se volvió mala, claramente pues una interpretación absolutamente personal de Marisa Major. Fue muy interesante, porque nos presentan a esta chica, que pues ella como que estaba en la sociedad, y quería conseguir un esposo, y ya, o sea, como que era súper pasiva, le gustaba mucho cocinar, tenía como varios sueños así como súper dulces, pero en algún momento el destino se mete, la tragedia se mete, y le cambia totalmente la personalidad. No me identifiqué con esta Reina de Corazones que creó Marisa Major, me parecía insoportable, o sea, como que no hacía nada, toda la historia ya era como súper predecible, porque volvemos a lo mismo que es un retelling, pero como que están en la excusa, porque los otros libros de Crónicas Lumares eran un retelling, y yo los amé. Entonces no es eso, es que no era buena, o sea, no me gustó, no era buena, no. Puede que a ustedes sí les haya gustado, pero en lo personal como que yo digo, ay no, o sea, insoportable este personaje, para ahí sale como un bufón, que como que yo dije, esto está interesante, pero la verdad es que se me hizo un suplicio el error, porque no pasaba nada, y en las últimas páginas pasan un montón de cosas, que la verdad un poco sin sentido, entonces me decepcionó bastante, y desde ahí no volví a leer nada de Marisa Major, voy a buscar qué más tiene. La siguiente pregunta es un libro que tú amas y no entiendes por qué todo el mundo odia. Estuve echándole cabeza, echándole cabeza, echándole cabeza, pero siento que los libros que están dentro de mis favoritos, como que mucha gente sí los ama, pero, o sea, es que es muy complicado, porque como que de todos los libros hay cosas positivas y negativas, ¿no? Obviamente si hay libros que tú dices, bueno, tienen más fans que otros, pero como que, no sé, por ejemplo, cuando hice el video de reaccionando a opiniones negativas de mis libros favoritos, nos damos cuenta que de todo hay opiniones negativas. Decidí poner Bajo la misma estrella de John Green, no por la historia en sí, sino por el autor. Siento que muchas personas ya como que descartaron a John Green de sus autores como predilectos, como que dicen a John Green, ya no quiero leer nada de él, y este libro precisamente fue como el que prendió todo, o sea, Bajo la misma estrella fue como el libro más importante de John Green, y superar eso pues es como muy complicado, ¿no? A mí, como que las otras historias que he leído de él no es que me hayan fascinado, pero sí sé muchas personas que leen este libro Bajo la misma estrella y como que dicen, no es para tanto, ¿no? Porque es que en su momento fue un absoluto boom, para mí sí es para tanto, o sea, yo, ustedes saben que es de mis libros favoritos, favoritos de la vida, también leí de este autor Mil veces hasta siempre, y sí me gustó mucho, que es como su última novela, aunque creo que sacó una novela sobre como no ficción, pero a mí Mil veces hasta siempre me gustó demasiado, pero sí diría eso, como que sí he escuchado comentarios de Bajo la misma estrella de, no era para tanto, ¿no? No sé si lo odien, si hay personas como que lo odien, aunque también vean que he escuchado mucho que este tema, por ejemplo, el cáncer, que es un tema muy importante y principal en Bajo la misma estrella, como que hubo otros libros que también comenzaron a tocarlos, me acuerdo, por ejemplo, de A dos metros de ti, no cáncer, pero sí como jóvenes con enfermedades, y hay otro libro que se llama como Cartas a un muerto, bueno, no me acuerdo, bajaré la portada, casi lo encuentro, que también es juvenil y también toca el tema de la enfermedad, entonces como que comenzó esta ola de libros de esta temática, y como que leen, por ejemplo, otro, y se vienen abajo la misma estrella, es como una copia de todos, entonces, ¿saben? He escuchado como ese tipo de comentarios, lo que les digo, no sé si sea un libro odiado, pero sé que el autor sí como que no gusta tanto, y pues Bajo la misma estrella es uno de mis libros favoritos. La siguiente pregunta es un libro que sentiste demasiado largo y que pensaste que no iba a terminar. El Señor de los Anillos de G.R.R. Tolkien. Este libro lo leímos en lectura conjunta con las chicas este año, no me acuerdo qué mes, y la verdad es que lo mejor de esta lectura conjunta fue que muchos de ustedes se unieron y son fans de Tolkien, entonces como que nosotras éramos absolutamente novatas, no sabíamos nada de este más, no sabíamos nada de este universo, y escucharlos a ustedes diciendo, no, es que teorías y que creo esto y que aquello, saben como el proceso de creación y todo eso, fue como fabuloso porque yo como que me interesaba muchísimo más. Entonces, el momento de las charlas, de fotos, de fanarts, de entender la teoría, de ver videos sobre Tolkien, me parecía fabuloso, pero cuando me sentaba a leer el libro, yo sentía que no avanzaba, sobre todo hay unos capítulos que son demasiado largos, donde te la pasas un montón explicando muchísimas cosas que forman el mundo, y yo siento que no avanzaba, y después me entero de que en realidad los tres libros que componen esta trilogía eran uno solo, y yo digo, este señor estaba loco. Lo que les digo, como que se me hizo demasiado, demasiado lento, me hubiese gustado que tuviese más ritmo, no niego que sí tiene escenas de acción muy, muy interesantes, pero para ser como de aventura, sí me esperaba como muchísimo más, como que tenemos muchas escenas de ellos sentados hablando, y como que de todo su mundo, y eso que eran bastante interesantes, pero cuando son tan repetitivas, como que ya, demasiado. Me gustó en general, quedé con ganas de seguir leyendo a Tolkien, porque yo digo, si tanta gente ama a este señor, es por algo, debo confesarles que este libro se me hizo un poco cuesta arriba, y bastante lento. La octava pregunta es para estos lectores coleccionistas, una saga que no combine, esto es lo peor, cuando tenemos libros de la misma saga, y que no cuadran, y yo tengo una súper clara, que es de mis favoritas de la vida, esta, La sombra lenta de Carlos Ruiz Afón, creo que ya entendemos el problema, y es el último libro, y la verdad es que esto me causa mucho conflicto, porque vean, tenemos, a ver, el primero, que es La sombra del viento, esta edición preciosa, pasta dura, tiene su sobrecubierta, que es maravillosa, porque igual, la portada, sigue siendo la misma, y como que es súper bonito, ¿no? O sea, como la pastadura me parece preciosa, entonces, acá tenemos La sombra del viento, seguimos con El juego del ángel, que es la misma edición, o sea, como que tú dices, es de la misma saga, precioso, seguimos con El prisionero del cielo, lo mismo, o sea, se mantienen bastante bien los tres, y después llega El laberinto de los espíritus, y es esta edición, guay, es una edición, en tapa blanda, pues, esta sí tiene, obviamente, solapas, y todo esto, no sé, esa tenga un conflicto, porque claro, no combina, pero es que yo pienso, un libro, así de gordo, que eso tiene como 800 páginas, no sé cuántas tiene, en pastadura, es muy complicado, ¿no? Y además, en este tamaño, es que no entiendo esta decisión editorial, o sea, realmente no la entiendo, porque El juego del ángel, es bastante largo también, vamos a mirar cuántas páginas tiene, y lo hicieron en esta edición, ¿saben? Tiene 665, El juego del ángel, o sea, bastantes páginas, y este de El laberinto de los espíritus, tiene 920, o sea, unas 300 más, es decir, que este libro, en ediciones así, quedaría más o menos así de gordo, o sea, no es tan grave, entonces no entiendo por qué, o sea, ¿alguien me explica? La siguiente pregunta, es un libro que hayas leído, pero que ya no recuerdes nada, esto me pasa mucho, sobre todo, o sea, me voy a Woodrow, es como a los primeros libros que yo agregué, y hay muchos que no me acuerdo, no me acuerdo, y entre ellos está una trilogía, que es de Wendy Higgins, les voy a dejar por aquí las portadas de los libros, cada uno comienza como con Sweet algo, Sweet Evil, Sweet algo, se las voy a dejar por acá, son portadas bellísimas, y me acuerdo que era como de paranormal, era una chica, que como que era un ángel, o algo así, o sea, como que en la tierra caminaban ángeles y demonios, y ella era un ángel, que se enamora de un demonio, y pasan cosas, pero, o sea, no me acuerdo de nada más, y, o sea, como que tampoco ponía reseñas en Google, en esa época, entonces no sé qué pensé, pero, o sea, como que cada vez que veo las portadas, como que yo digo, me gustaron, pero es que no me acuerdo de nada, ay no, terrible, pero tampoco me dan ganas de releerlo, como para acordarme, porque tengo algunas escenas, como ir intentando meterse en el mundo de los demonios, o así, pero, o sea, ni sé, no sé más, o sea, se me borró el castelo, que horrible. La siguiente pregunta, es si alguna vez recomendaste tu libro favorito a alguien, y terminó como odiándolo, o no le gustó, si ya lo perdoné, si no, recuerdo que una vez, bueno, cuando comencé como alerta a este tema de distopías, yo quedé enamorada de la trilogía de Shatter Me, me gustaba muchísimo, muchísimo, yo tenía un amigo en el colegio, con el que hablábamos mucho de libros, y yo estaba justo leyendo esta historia, y a mí me parecía brutal la manera en la que estaba escrita, porque yo les he contado, que la protagonista de este libro, Juliet, como que su toque es letal, entonces, ella no puede tocar a nadie, porque lo mata de una vez, entonces, lo que hacen es encerrarla, y ella está como en una celda, solamente con sus pensamientos, pero lo más impresionante, era que lo que ella misma pensaba, se tachaba, o sea, saben como ella misma censurando sus pensamientos, y como que reconstruía el pensamiento, decía, no, esto no lo puedo pensar, y se iba como para otro lado, esto me parecía muy fuerte, porque es que es tu cabeza, o sea, estás dentro de tu cabeza, entonces, como que yo estaba impactada por esto, y se lo recomendé a este amigo, no le gustó, me decía, como, pero es que no entiendo, porque está todo tachoneado, y yo, that's the point, y eso es lo que yo más amaba, entonces, como que quedé súper decepcionada, no sé ni siquiera si lo termino o no, porque si no le gusta, se me dice como, ¿sabes qué? Bye, entonces, esa fue la decepción, obviamente, pues, no sé qué otros libros, como que ha leído la gente por mí, y dice como me, pero, es el riesgo al que te atienes, cuando recomiendas libros, todos los gustos son distintos, y finalmente, la última pregunta, es si has prestado un libro, y no te lo han devuelto, si tengo prestado el tercero, de Hija de mi Hueso, que es Sueños de Dioses y Monstruos, a este mismo amigo que les cuento, así que creo que, me lo tiene que devolver pronto, yo tengo el libro de Juego de Tronos, entonces, siento que no se me va a perder, porque igual tengo que devolverle ese a él, pero si lo necesito, porque quiero ver mi trilogía completa, además son colores preciosos y así, pero si, tengo esperanza de que va a devolver a mí, en algún momento, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video, cuéntenme aquí abajo en los comentarios, si coincidimos en alguna de las preguntas, o si ustedes tienen como otras respuestas, para lo que acabamos de hablar, si han leído alguno de los libros, que aparecieron en este video, esa sensación de no frustrarse por un libro, es muy muy fea, porque está, en mi parecer, como muy cerca a la decepción, pero son cosas que pasan, cuando descubres nuevas historias, no sabes a qué te vas a tener, entonces, espero que les haya gustado mucho, recuerden que me pueden seguir, en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cada vez que subo un nuevo video, y nos estaremos viendo en otra ocasión.